Sabes Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Tú este, tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Vuelve El valor El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar Contigo Quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir